Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Debo volver a leer esto para estar seguro de cada detalle y no cometer errores. Con el arribo de este grupo de compañeros se ha completado la rega avispa. Llegó la hora de trabajar en grande para neutralizar los planes terroristas de la mafia de Miami. Se inclina hacia adelante y lee detenidamente el papel. Sus ojos se empequeñecen sobre cada uno de los nombres. En Miami, aparte de René González, opera el subteniente José Santos, hijo de padres cubanos. Nacido a finales de 1966 en Nueva Jersey. Allí estuvo hasta los dos años de edad, cuando sus padres regresaron a vivir en Cuba. Militante revolucionario, ingeniero en automatización, se casó con Amarile Silverio poco después de la graduación. Ambos fueron reclutados para trabajar como agentes de inteligencia. Él, con el nombre de Mario y ella como Julia, vinieron a vivir para los Estados Unidos en una de las olas migratorias y se instalaron en Nueva Jersey. Al concebirse la rega avispa, recibieron órdenes de La Habana de mudarse a Miami. Para cerrar el grupo, se han incorporado otros cuatro agentes cubanos. Sus nombres en clave son Ricardo Villarreal, que recibirá el nombre de Horacio, Alejandro Alonso, quien se llamará Franklin, Remigio Luna, a quien debemos llamar Marcelino, y Alberto Manuel Ruiz, que pasará a llamarse Magni. Terminada de leer la primera hoja, Gerardo la arranca del fail y la aparta a un costado sobre la mesa. La mirada inteligente de sus ojos se posa ahora en la última hoja. La red funciona en forma de pirámide, cuyo tope está ocupado por usted, Gerardo Hernández, con el nombre de Manuel Viramontes. Hacia usted convergerán todos los informes y comunicaciones producidos por los demás. Usted es el responsable de recibir, aglutinar y resumir las informaciones y comunicaciones, encriptarlas con códigos previamente establecidos y enviarlas al centro principal en Cuba. Usted será el único que se comunicará con la Habana. Como medida adicional de seguridad, ninguno de los agentes de campo tendrá contacto en lo adelante con usted. Incluso no tendrán conocimiento de su existencia. Los supervisores se ocuparán de recoger y depositar en sus manos el material acopiado por los agentes Ramón Lavañino, Ricardo Villarreal y Alberto Ruiz. En la base de esta pirámide están René González, cuyo nombre en clave es Castor, Antonio Guerrero, Alejandro Alonso, Alberto Ruiz y los matrimonios Nilo y Linda Hernández, y José Santos y Amaril y Silveiro. Este documento debe ser eliminado una vez leído. Gerardo se levanta de la silla y toma el documento de sobre la mesa. Se encamina hacia el cesto metálico y extrae de su bolsillo la fosforera. Se detiene, le prende candela a ambas hojas de papel y las arroja al cesto. Sus ojos no se apartan de allí hasta que no las ve completamente consumidas. Luego regresa a su puesto frente a la mesa y se vuelve a sentar. Esta vez queda muy pensativo. Sí, la compartimentación es casi absoluta. Salvo en el caso de los dos matrimonios, ningún nuevo colega conoce la existencia de los otros. Incluso no saben que forman parte de un grupo. ¿El contacto es solo con su superior? No cabe duda. Esta es una manera eficaz de evitar posibles delaciones. Un método muy eficiente de la seguridad. Si todo sale como hemos planeado, la rea avispa le dará mucho que hacer a estos yanquis. Consejo de Estado Cuba Finales del año 1994 Comandante, aquí tengo los datos preliminares sobre los presupuestos destinados a la rea avispa. ¿Quieres saber sobre ellos? Por supuesto, Colomé. A ver, siéntate y háblame sobre eso. Bueno, como usted sabe, se les comunicó a todos la necesidad de buscar trabajo, no solo para dar verosimilitud a su fachada, sino por la pobreza de recursos con que contamos en este difícil momento. El presupuesto disponible para mantener la rea avispa en funcionamiento no llega a 200 mil dólares anuales. ¿Está incluida ahí la manutención de todos los agentes, sus alquileres, gastos personales y operacionales? Sí, la mitad de ese dinero es destinada a los gastos fijos, estrictamente personales del grupo, tales como alquiler, alimentación y ropas. Es decir, unos 9 mil dólares per cápita. Es bastante poco dinero. Cada uno cuenta con menos de mil dólares por mes para sobrevivir en Estados Unidos. Exactamente. ¿A cuánto ascienden los gastos operacionales? Acerca de 70 mil dólares por año. Esto se distribuye entre los agentes de acuerdo a las actividades que realiza cada uno. A ver, explícame eso. Mire, aquí están anotadas las cifras. René González y Antonio Guerrero, por ejemplo, por las funciones que realizan, reciben unos 5 mil dólares anuales. Pero a cada uno de los demás, si él asigna, solo la mitad de eso. Esto habla más aún a favor del patriotismo de esa gente. ¿Y qué hay de Gerardo Hernández? Para él, como comandante supremo de la red avispa, está destinada a la cifra más significativa del presupuesto. ¿Cuánto recibe Gerardo? Unos 30 mil dólares anuales. Pero aún con esa cifra, está obligado a hacer malabarismos. Con esa cantidad debe comprar equipos, disquetes para computadoras, pilas, casetes. Súmele a eso que debe realizar viajes regulares a nuestras embajadas en la ONU y en México. Ven acá. Y cuando alguno de esos agentes son convocados a reuniones aquí, en La Habana, ¿cómo resuelve? Eso puede ocurrir regularmente, una vez al año. Pero para eso están previstos suplementos presupuestarios. Pero esos viajes se tornan más costosos, puesto que al no haber comunicación aérea o marítima entre Cuba y los Estados Unidos, tienen que viajar a través de terceros países. Exacto, comandante. Ellos vienen a través de países vecinos como México, Jamaica o las Bahamas. Eso encarece los viajes. Ellos realizan un enorme sacrificio. Pero su trabajo es de una importancia crucial en estos momentos, Colomé. La rea avispa es como una muralla de contención contra el terrorismo que nos afecta. Actuaron como Fidel Raúl Muro Muñoz, Colomé, Jorge Echemendía, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de Estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos, no puedo saludar. Tú eres mi voz. Fin.